hoy es puro sims gente tenemos tuvimos cita legendaria con el amor ha llegado a nuestra vida otra vez el amor ha llegado a nuestra vida otra vez nuestro objetivo del día hoy es este es de carnal ante todo hay que regar las plantas vale no hay nada aunque vete a comer es entonces si te lleve pasear en la mañana piquis triquis ya sabe dormir ya vete a dormir cabrón dormir ya vete a dormir cabrón aquí hace nuestra nuestra de estas 9 horas y pepe carnal vete al baño porque es en seis horas a notar de chance de que a las ocho iban a sacar a pasear el piquis triquis vale dijimos que a las ocho vale vamos a estar piquis triquis explorando vamos a pasear paseo corto y ya le salió otra de esa chingadera ya le salió otra de esa chingadera bien vamos a ver si se puede quitar si no las plantas la vamos a dejar por fuera un rato ay así se puede quitar wey es que se me hace que es por la temporada wey si se le puede quitar wey a huevo vamos a cosechar ahora si comete esa chingadera wey no garras una nueva pendejo ahí tienes una vale aquí ya se empieza nuestra chambación wey en 19 minutos nos vamos a ir bien puercos wey una bañación rápida no, no me dio tiempo no me dio tiempo de ir bañado wey ya ni pedo todo por tener una cita tan tarde wey una cita tarde wey una cita tarde wey que es que tenemos una cita uff, pero estoy en la chamba mi hija estoy en la chamba si quieres que regrese de la chamba te invito a cenar ahorita le invito a cenar gente vamos a invitarla a cenar wey porque eso puede cortar relación un poco wey y la rechazo wey invita a gente a mi departamento vamos a invitarla a cenar me he hecho el bañito que tenemos que echarnos wey y nos ponemos a cocinar ay cabrón como que como vino como como sea o sea ella ya viene preparada lo que tiene que venir ella ya viene preparada lo que tiene que venir wey wey ingredientes nivel machingón no, pero no quiero que sea tanta comida wey ella ya viene a lo que tiene que venir wey dice wey yo ya vengo a lo que tengo que venir no, yo creo que es por los DLCs que no tengo un DLC y ya va a tener un no va a tener esa ropa ahí si saques si ya te crees que pasear piquito vale, vale le vamos a a comer llamar a comer que nos quiere un nuevo empleo eh, porque lo lavó ella ya va a lo que vino wey ella ya va a lo que vino ah, no, va por libro va por libro va por libro no sé por qué lavo el plato wey era nuestra comida nos fortalecimos ese pedo no vean gente no pueden ver esto el trikis trikis el niki niki con la Ema eh ya se fortaleció la la relación ya fue todo lo chido ya y ahora por eso de buena onda vamos a llevar al piquis trikis al baño el niki al baño eh vamos a ir a pasear paseo corto vámonos vente vámonos a la casa yo le quería decir a las Emas que si quería quedarse a dormir wey a ver si todo el alcanzo vámonos 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 no está la Emas ya se nos fue mi pedo se fue no está abajo no creo que no puedo usar la de esta hacer lanzamientos ahora si puedo si puedo estoy bien pendejo vámonos a dormir vamos a dormir para que mañana tengamos 21 horas pues estamos hablando casi de las 19 horas que tenemos que ir a las 19 horas y tiene que ensayar varias cosas vale dice recordatorio del trabajo de la agencia recuerda que actuar consiste en meterse en el piel del personaje no te olvides del vestuario ni del maquillaje ok lo tengo que ensayar con el coprotronista ah no ensaya una escena romántica explora las emociones vanidosas ok vale no hay mucho que hacer vale comemos algo normal normal no mames no hago cosas excelentes ahorita vale vamos a fortalecer este pedo vendemos a ver cuidar el jardín dime que se la puedo quitar esa si wey si si puedo creo que eran los de esas cosas creo que eran las de estas cosas las vamos a llevar a pasear el piquistrikis y ensayamos después vamos a ensayar a ver que la vanesas dice hola miguel que me parece un bombón que fujita quien es ese ccoo pues date carnalas si estás disponible está disponible date ahí es donde hace pipí el piquistrikis y se hizo una planta enviar cambiar atuendo llamar y a pasear es un baño después vale ya le voy a pasear dijimos que empezara a ensayar vamos a comprar la plata explorar vacilar vale vacilar vale bien que es esto bailar que baile que baile si tengo la si está contando a ver dice ponte un estado vacilón y realiza interacciones graciosas actuando interpretar no donde está eso interpretar escena musical esas son cosas graciosas no totalmente no no mames no fíjate una comidita carnal es que le dio que hago hace lo que quiere este güey ve al baño ve al baño desinfectar que es eso desinfectar es lo que quieras piqui trikis no ya fuiste al baño güey ya es que no me gusta esto que no pueda irse a dejar salir güey no no me gusta eso o sea no me gusta eso que no se pueda dejar vale ya se aburrió a ver a ver a ver a ver interpretar donde están interpretar la explora vacila por qué no está interpretar una escena más romántica ah ya finge sumada así nos vamos actuados así nos vamos actuados güey nos vamos así podemos jugar la casa a ver creo que creo que había un modo de poder poner este ver a ver en este pedo piso piso los perros sin hogar pasarán un rato este pedo zona de criado aumenta la prioridad de que las mascotas tengan más ganadas no debido a la energía de raza tan fértil a nuestro no los si suelen encontrar dinero sueltos no esto no pues casa de celebridad no porque si no van a venir gente nada más en la solar residente este rasgo disminuye a todas las visitas salvo a los más resulta en los solares comerciales no eh es que no 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 hay así que digas algo que puede hacer del baño el ahora en baño vale este es baño para eso retro no wey esto es para gato nos a ver si a lo mejor a ver vamos a probar puede que funcione no es que no veo así que digas la forma patita prioridades es es que no es que nada que no quiero que sufra gente a lo mejor no creo que la caja de arena pueda ser de hacer del baño no no puedo hacer del baño ahí el piquistriquis no es que se me hace ilógico que no pueda o sea obviamente si no puede o sea si no puede bajarte el piquistriquis así no pero pero aparte me pide mucho ir al baño no tal vez lo tendríamos que mudar tal vez después gente tal vez tal vez no sé o sea hay opción de mudarnos en cuánto tiempo me caga que sea así otra vez tengo que poner hacerlo así vale en cuatro horitas y no veo lo de ensayar güey ya me tienen hasta la madre estos tipos de de que me estén diciendo oye quieres trabajar quieres trabajar no no quiero vale vamos a jugar videojuegos a lo mejor a lo mejor se nos puede llevar comer crear un número corto donde va este güey en tres horas que tenemos pendiente comer un poco güey chingate un platito de algo es que no hace bien comida gourmet todavía este güey comida gourmet no la hace chido toda comida gourmet todavía no la hace chido vale comida gourmet 5 va bien es que ya fuiste a hacer del baño no está regresando vamos otro puto empleo uno de sus amigos no 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 acompañar vámonos 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 hasta que regresemos hasta que vida y de vuelta hay que ver la forma gente de este pedo de este pedo porque no la mudación va a ser la indispensable la mudación va a ser lo indispensable yo creo que en este directo juntar dinero nuestra casa ha de valer que será que será que ha de valer como 100 nos faltan otros 100 tenemos 50 bien 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 vamos 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 quítame la barbita como siempre carnal bien oye cuánto nos falta para subir de ya cuatro wey no manches nos falta un chingo wey no subimos wey vale vale no subimos wey porque por ejemplo cuánto nos falta para para actor estamos en 10 wey en 10 estamos aquí no practica carnal practica yo creo que esta agencia no me está haciendo nada bien vamos tenemos que cambiar de agencia tal vez muy poco vale practicamos vamos a subir una historia historia recibí indicaciones bien comer algo aunque esté feo a ver qué tan 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 chido excelente pues un pollito wey ya te voy a comer un pollito carnal está bueno dice ya ya deja el pollito ya deja el pollito a ver recibir indicaciones recibir indicaciones del director vale comunicarle que ya estamos listos vale interpretar de coqueteo a ver vamos a echar a coqueteo parece se arriesgada totalmente hoy veo que escenas que le hacemos bien la otra a ver ahora 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 la de coqueteo arriesgado wey hay veces que actuamos acá y hay veces que estamos para acá gente vale la del beso beso arriesgado a huevo que si la hicimos bien wey esta es la de canto wey esta si segura wey seguro seguro wey porque todavía nos falta una escena wey vale cantar arriesgado porque tenemos carisma por 10 wey entonces eso sí wey para que nos den el oro para que nos den el oro wey me falta algo y está seguro seguro totalmente bien wey el oro wey y conseguimos los cinco mil y tantos 6 mil huevo que se acasa que se acasa y ahora estoy con el piqui por el piqui de verdad vamos a guardarlo vamos a guardarlo vamos a guardarlo bien eh nuestra evolución como actores va bien eh pero se me hace raro que ya llevamos como 5 o 6 nos subamos seguimos más pintando cosas así a ver vamos a guardarlo vamos 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 bien 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 a ver aquí este cuidar jardín a ver si se entra el juego de ayuda no no necesitan nada a ver vamos a ver si cambiando de agencia porque al chile buscar empleo wey hay un empleo nuevo con la nueva expansión crítico oh gestor de redes sociales político puede ser que puede ser que puede ser que después de este pedo nos vayamos a la política wey después de ser actores puede ser presidentes wey ejercicio físico wey pero será la última oportunidad que le demos a a nuestros a nuestros como se llama a nuestra agencia que pues no nos sube porque por ejemplo ya cuántos subimos wey ya no falta mucho no nos falta mucho ya yo estaba regando la wey yo estaba regando la wey dice tú presentas representas el pináculo de la amplitud hermana en la habilidad de fingir esto parece ser lo mejor para ser un ser humano aunque es día del golpe me tengo que pelear con alguien pero no soy actor wey no me puedo pelear con nadie wey porque va abajo al baño wey teniendo un pinche baño acá wey porque wey no entiendo luego eso vamos a preparar algo de ah se descompuso esta madre wey vamos a repararla vamos a repararla y sacamos a pasear al px3x hablando de px3x donde anda aquí está dormidito bueno yo creo que nos da algo para comer y lo vamos a sacar wey yo creo preparar comida a ver a ver a ver a ver a ser excelente wey ya vamos px3x vamos como y ya tengo la agencia no tenemos hasta 34 horas paseo vamos a pasear ahora un paseo más largo wey paseo normal wey yo creo que a lo mejor eso que le hago paseos cortos y a lo mejor es eso vale vale voy a hacer las necesidades del px3x esto es lo que los perseguía dije no mames que es esto wey ah son los fuegos artificiales no mortero si es el mortero vale usted a sus necesidades el wey miguel dice la tienda de estilo personal nuevo horizontes va a lanzar una nueva campaña publicitaria usa el puesto productivo para subir cualquier secuencia de que hayas grabado nuestras agencias usa un drone pero no tengo un padron wey a ver publicidad actualizaciones responder comentarios estudiar tendencias grabar video reseña de productos juguetes vamos a grabar un video de juguetes es que no se que tenga que usar usar el producto de video para subir cualquier secuencia de video que hayas grabado nuestras agencias la publicitaria lo tendré que editado usa un drone para grabar un video de barrio sube un video de viajes que encaje en la explosión de nuevos horizontes ah mira fue un placer con ese wey bien fue muy bien ahí lo hizo muy bien wey vamos vamos bien 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 recién juguetes descripción nada se supone que esos wey lo iban a editar no a ver añadir transiciones subir video vamos a subirlo vale esos wey dijeron que lo iban a lo iban a subir wey ah si es cierto hay que vender acá abajo vendemos y hay que cuidarlo mira cuánto barro nos da hay que regarlo vale el que necesita regado otro pinche de esta madre wey dice me han dicho que lanzar petalos en el festival romance da buena suerte para ti se descubrí si es cierto a ver a ver petardos no yo creo que pétalos oye yo lo leí mal a lo mejor estoy bien pendejo vamos a ver este festival a ver que tal vamos a invitar no sé si se puede invitar a Emma no no sé que ya tengamos nuestra entrevista de actuación vamos a ello vamos a ello vamos a ello lo que está cargando bien me parece bien mucho festival mucho festival vale voy a invitar a Emma a ver si puedo invitarla invitar no no puedo invitarla ahora me la encuentro por aquí lanza pétalos lanza pétalos no si son pétalos pensé que eran petardos como lo lanzo como chingado lo lanzo espancear pétalos ah ya ya pintamos ah ya pintamos unos seguimos dándole ah mira vamos a pintar algo a ver he estado emocionado aquí ah no puedo pintar wey oh pero están chidas las pinturas eh me gusta esta compremos vamos a comprarla y pintamos y pintamos un cuarto grande vamos a ver vamos a comprar eso oh y esto que es a ver tiene plantas nuevas algo aquí aves del paraíso wey a ver aguanta 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 aves del paraíso eso es nuevo eso es grisantemo no a ver de que son estos boca de dragón grisantemo bueno es que no se si grisantemo tengamos a ver cosechar tulipan arbusto rosales y este sabe de no se que decía no ave del paraíso corta es queje hay otras plantas ah si mira planta del paraíso hay que cortar es queje rosal margaritas boca de dragón rosal margaritas lirios no lo puedo vender no 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 ruta de dragón habrá otras plantas no pero esa ave a ver vamos a buscar información planta del paraíso mostrar no puedo buscar información de ella no continuamos entonces ya la plantaremos nosotros pero es que no puedo buscar información a ver a ver a ver a ver a ver a ver es esta flor que se antoja tocaba por el fuego y convencida por sus características avarias aviarias en los meses de invierno no lo puedo poner vender acá presumir trabajo vamos a presumirlo que te parece mi trabajo mi chamba carnal que te parece que te parece esto también es ave no pero es que no le puedo cosechar micro no por dar esqueje también no 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 la puedo meter a vender presumir trabajo ver colocar no vamos a vender los así hay más pinturas de este lado no 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 hay más pinturas esta está buena arda pero no me gusta tanto podemos vender o comprar ah comprar cuadro no no que más se puede hacer por aquí todas las camisetas vamos a lanzar rosas bueno pétalos para que se cumpla lo de los 5 esto que hace el wii exponerse a la luna dice el video que se ha subido el video que resumiste recibirá pagos diarios por derechos de autor en función al número de visualizaciones ok vale ya cumplimos ese pedo son 5 ahí está festival bien wii este bueno no lo conozco wii a ver prestación joval y ya perdió la fama ya a 12 estrechas wii yo recuerdo que tenía más o no es esta no si es esta no esta me gustó wii vamos a comprarla no ya no va a poder comprarla ya se acabó este pedo ah mira pues nos vamos a pelear vamos a pelear pelear ya que estoy aquí we a huevo vamos al cantón vamos a mi cantón todo bueno la pelea estuvo muy buena pero yo estaba de irnos a la dormición vamos a plantar esa nueva especie que tenemos a ver qué tal está se ve que es muy buena vamos a ver qué tal está vale 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 bien 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 muy bien nueva especie no lo teníamos debe ser de este lugar yo creo de esta expansión digo a ver antes de que nos vayamos a mimir vamos a ver si puedo interactuar hasta allá que no creo we no cuál es we ya para qué la agarré pero se ve que está cariñosa ¿qué pasa? no a veces no puedo pasar de acá no 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 puedo a menos que bueno vamos para acá bien bien vale bien y cuidar jardín we ya se quitan we ya se quitan bien ya se quitan we bien 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 ya se quitan we bien bien aquí es nuestra entrevista este pedo en tres horas we puta madre we chingada madre a la verga vámonos a comer al baño no primero vete al baño we date una ducha we date una ducha rápida we bañate 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 ya vieron una hora we bañarte rapidito we yo creo que a lo mejor con esta audición o sea con la audición y el otro pedo con la entrevista subimos a cuatro estrellas de fama hay que guardarlo hay que guardarlo hay que guardarlo hay que guardarlo vamos a guardarlo ya sé que lo guardo mucho pero es por lo mismo del este pedo de que se nos cierra no te llamas de directo tres horas casi vamos a entrar otra hora y cuarto ya está el dinero dime que ya está we chao we 20 mil vamos a darle que es esta madre we miedo superado oh le perdimos miedo a los truenos we bien o a que le tenemos a que le quitamos miedo eh con un suspiro de alivio Miguel ha superado es un miedo a superarse Char eh sin nada pudiese chafar le ánimo bien déjeme ver primero este pedo de la granada si es cierto cosechar manzana no sé cuánto se cosecha la granada pero si vendiste todo cabrón porque cabrón y acá no veo que es vendido aquí nada más vendiste no son 20.000 son 20.000 está nevando ya hay quien se acaba a pasear al pxx qué pasa vamos a preguntarle qué pasa ir a pasear dice necesita ir a hacer sus necesidades dile que vaya o sacarlo a pasear es que lo que es lo que tengo que hacer llamo porque no veo forma vamos a ponerle su trajecito de dónde estaba ese pedo vamos a ser los buenos amigos vamos a trabar este pedo mejor no solo pasear se quedó bogeado ahí ahora sí a ver piki tiene hambre puede que ayudarle dándole no pero primero vamos a pasear güey no nos cuenta a ver lo podemos enviar a casa cómo ahí si se sube el elevador y aquí ahora no güey cómo güey cómo güey o sea no puede ir al baño así pero así sí puede ir digo ir a casa no 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 eso sí es extraño güey totalmente güey totalmente extraño güey desde arriba me hubiera dicho güey no necesitaba cuidado vamos a invitar a Emma güey vamos a invitar a Emma a invitarla a cenar ¿no? yo creo vale dice que estará aquí en un minuto no pues si en un minuto estaba no pues no vino me dejó plantado güey yo creo me dejó plantado güey yo creo no quiero nuevo empleo güey ya está aquí no la veo no la veo no mames si está alto güey es otro departamento ahí abajo ¿no? no a ver no está allá abajo no la veo recordatorio para la ah sí cierto no tengo no sí ya fui a ver no sé si se puede ensayar con estas personas no este güey bien velgas dormido ahí nunca cabez ya ya llegué ya llegué ya quién sabe qué pedo güey tú vete a dormir güey la EMA no sé si llegó o no llegó güey ahorita despertando le doy un pinche baño al trikis trikis porque debe estar bien puerco al güey bien puerco al güey le damos un bañito güey le damos un bañito como debe de ser güey bien aquí ya tenemos que ir allá en 13 horas güey después te vas al baño o usar no más vamos a darle el baño al piquis trikis gente vamos a bañarte cabrón dos de la mañana cabrón bañándolo dormir vamos a dormirnos dice automáticamente la agencia divido a ver qué es cierto vamos a ver si si no ha bajado mucho mi reputación de este pedo no vamos a llevarlo a pasear no primero que más que nada cuidamos jardín güey porque este güey ya no viene el jardinero güey ya no ha venido ya no ha venido el güey ahí venía chingada madre ya vamos piquis trikis ya vamos ya vamos ya vamos ya vamos ya vamos ya vamos a ver es que lo que les digo voy a ver voy a hacer tus necesidades a ver cerrar puerta prohibir paso cerrar puerta para animales y personas no normal vamos vamos informes de derechos de autor bien vamos allá hiciste la caga que tienes que hacer gana mira que me dio más ah tengo que pagar las facturas ok está regresando güey ahora está regresando güey 45 minutos ya está regresando de mi modo el piquis trikis a ver si ahorita lo encontramos ahorita en el patio lo vamos a encontrar y lo vamos a llamar es lo bueno es lo bueno es lo bueno que ahorita lo encontramos ahorita lo encontramos ahorita lo encontramos empezamos muy temprano hoy empezamos a las 12 con razón y que son las 3 apenas dos y media empezamos muy temprano digo que el objetivo para acabar directo es subir a 5 estrellas 5 estrellas juntar el dinero y no sé si mudarnos otra vez mudarnos pero bueno pero bueno pasa tu maquillaje vamos para allá vale carnal ahora rífate que no ando bien de humor ando chingón ando chingón rífate me quitan la barba normalmente ahora me ponen una nueva así que vamos a ser piratas bien yo creo que con este si subimos subimos yo creo yo creo que con este subimos a 4 estrellas y después podríamos empezar en la política y ser presidente podríamos ser don peña miento enseñar una escena con el co-protagonista entonces como protagonistas este es con este es como enseña de escena no te conozco vale ya que tendría que nos ya que nos conocemos vamos a enseñar una escena no vale comunicarles pero voy a ir a las redes sociales ok las redes sociales son acá siempre me voy por allá no se por qué le vamos a decir a este güey qué pedo a no a esta chava recibir indicaciones y comunicarle que estamos listos a no era actualizarlo bueno bueno ya ni pedo no todavía podemos actualizarlo actualizarlo bien nos dio el chance del juego hacer un cumplido en el plato vamos a hacerle un cumplido a la directora decirle que se ve muy bonita hey se te ve chido esa boina se te ve chida esa boina bien ahora sí ahora sí vale interpretar escena esta esta si la podemos arriesgar güey se ve bien vergas que se atraviesa van a cortar güey vale la hicimos bien escena de pelea arriesgada ah pelea güey tomarse no esto está muy arriesgado el pedo güey vamos a hacer la del timón chingue su madre timón arriesgada güey no se llega el kraken güey vayamos a estribor vale vamos a interpretar la escena tomar su forma arriesgada tomarse una el saque de vin será lo que vamos a entregar aquí el saque de vin será lo que vamos a entregar en el bar no me acuerdo como va la canción yo 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 no se puede copyright a huevo un saquecito de vin interpretar a la muerte bien ahora la del beso forma segura les digo que hay escena hay una escena que hacemos bien es una escena que hacemos con bien 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 tenemos otro rito y subimos subimos 34 estrellas no creo que no subimos ya deberíamos no otra nos va a dar la señal de que si o si o si si no no pero no sabemos no sabemos esto de actor le digo que puede ser nuestro estrellato a hacer por la política por la política subimos 5 estrellas nos vamos a la política podemos llegar a ser presidentes podemos llegar a ser presidentes no lo sé no lo sé no mames les digo que qué pedo con el puto sims no sé hasta dónde se guardó puta madre no wey no sé qué tiene el sims conmigo ya lo descaré tres veces y es el único juego será que porque tengo los 200 sims pero no tengo los 200 sims si lo cuando lo guardamos me acuerdo que lo guardamos no hace mucho como hace 10 minutos lo guardamos hace como 10 minutos creo no mal recuerdo fuck wey o sea porque llevamos apenas una hora del segundo capítulo fuck wey fuck 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 no sé qué tiene el sims con con nosotros vamos 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 a ver las opciones a ver opciones del juego cargar ya son las 253 digo 259 cuando se guardó wey no mames 256 o sea creo que se guardó cuando hicimos el acabó la actuación wey creo que se guardó ahí wey creo que se guardó ahí wey ojalá wey hoy sí wey vamos a guardarlo wey qué buena onda wey ya me tengo que ver lo de si creo que si tengo a los 200 sims wey a ver opciones del juego entorno opciones de pack entorno sistemas del juego ah tengo 150 wey máximo reconoce tengo 150 wey no sé que no tengo que volver a borrar el juego wey o mandarlo a la play 5 wey no subimos wey no subimos a ver agencia rpp deja que una agencia rpp ayuda a miguel a su imagen publicitaria le llamaba rápido a lo mejor esto me ayuda no como persona como influencer miguel crea los asos de confianza con un grupo de fans leal no demolición de fans utiliza los fans para influir a la fama y reputación gana reputación aún más rápido dona objetivos de fama para ganar fama vale wey entonces era jugar eso mismo lo que me hacía falta a ver aquí como eso de agencia de no sé qué contratar agencia rpp dice pedir una historia positiva entrar a la lista de invitados de una seguridad a ver quieres contener una otra celebridad miguel voy a enviar una dirección a tu teléfono pásala por ella cuando antes o sea nos vamos a ir a una fiesta vamos a echarle estamos en un fiesto yo creo está en una fiesta con celebridades estamos en una fiesta con celebridades miguel de tu reputación el pénculo de la actitud humana habilidad de fingir esto parece algo de la actuación nota recibida de no sé qué tu interpretación ha sido asombrosa enhorabuena ya vieron eso es re bueno no wey vamos gente estamos en una fiestón no sé qué tres horitas y de ahí nos vamos vamos al cantón wey baja todo bien pero yo creo irá estamos bien pedos wey dice atontamiento por desmadre las fiestas exclusivas de famosos son desenfrenadas miguel no se ha reprimido disfrutó de lo lindo hasta que no sé que no estamos bien pedos llegamos a la fiesta wey no mames wey estamos bien perdos no mames no me contuve wey vamos a pintar unos cuadros si se deja de escuchar la musiquita es que aquí tengo que pagar las facturas tenemos que pagar las facturas tenemos que pagar las facturas no me gusta que este si se pega vamos bien pinches pedo dice como te encuentras miguel soy soy tu nuevo amigo tomber bailey tío tú sigues sabes como divertirte tranquilo pero no había ningún paparazzi por los alrededores las habilidades tenemos que cubrirnos las espaldas ya llámame algún día vale se tienen que ver así tan feo wey estas madres que son son de verano y primavera no buscar información no hay nada no hay nada que hacerle ahí ok pero a ver ave del paraíso una pequeña no no se junta con nada ahí estamos bien ya vamos a dormir ya no mames wey como mola vamos a buscar otra otra a ver otra a ver que nos tienen más que nos tienen más oh de doctores está bajando mi presupuesto ya yo ya cae el chef de alta a ver ese pedo se ve bueno vamos a dormir vale comedia y ascendemos yo creo que con este ascendemos es que si ave del paraíso no tiene nada que usar no hay cosas de injertar nada yo pensaba que si wey bien vamos a comer y vamos a pasear al piquistriquis así así ya vino hasta que vienes mija cosechar no no nos da nada de cereza si ya vamos piquis ya voy a ver realmente vamos a pasear ir a pasear con vamos a pasear piquistriquis mira que paso dice miguel buscamos un si es eso o que es ah no hay festival friki no ahora no wey ahora no wey ahora no tengo entrevista ahorita al rato ah no hasta el miércoles no el miércoles es la x el miércoles es la x 20 mil ya tendríamos 100 mil wey ya lo estamos acercando a los 204 mil eso eso más renta wey eso es más renta wey o sea la renta sale de todo lo que vamos a vender de este departamento pero yo no me hice pipí fue el piquistriquis vale 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 vamos a vender todo wey también se vendió la de dinero si todo todo se vendió wey 20 mil este te limpia el culito así sabes ahorita podemos ir al vamos a comer algo nos bañamos y nos vamos con la Emma nos vamos con Emma al festival no por qué no festival friki dice piratería piratón prueba rumbo a estrella se ve chido wey vamos wey vamos con no puedo ir con Emma no lo puedo llevar es que a lo mejor tiene que vivir aquí con nosotros para poder ir a lo mejor no a lo mejor a lo mejor a lo mejor a lo mejor vamos a ello vamos a ello vamos a ello vamos a ver qué tal el pinche plan es de disfraces yo tengo un disfraz por ahí atuendos me puedo poner en cuero un atuendo así no pues si no compramos la camiseta no vamos a comprar la camiseta del festival acá está la camiseta del festival camiseta friki no va a terminar pronto ya me tarde mucho en venir no pues me la quiero poner ah ya voy a tener que poner un discapacito oh mira venga la friki a ver eso bola de nieve bombas de jabón a ver esa venga la friki y ya me puse la a ver a ver a ver atuendos es esta una falta de pollo esto aquí fue el festival aquí oh construcción a ver sigue construyendo hay que ayudar ahí a construir el cohete un chicotoso wey ya que ahí hablemos a friki también wey jajajaja también no hablemos a otaku hablemos a otaku gente que no quiero nuevo empleo mejor si es de política pero después vemos ese pedo wey de política después lo vemos wey dice miguel está en el séptimo cielo con esta felicidad esta feliz funciona entre los ingenieros ciencias y espacios será ahora que admitir que le gusta la ciencia espacial si le gusta ah es apareció todo eso bien vamos a casa que prestamos bien feo invitamos a la emau vamos a la oye ¿será un astronauta? ¿será un astronauta? vamos a ver vamos a ver vale, 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 vale vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver y qué vamos a hacer y qué vamos a hacer se me fue el pedo wey vamos a cuidar este pedo yo sí sí veo que se ve bien feo wey pero váñate carnal mañana tenemos mañana tenemos el sí, 14 horas ok qué vas a hacer se me fue el pedo oh, sí se quitan el huevo dice el juego que no que no que es este huevo paparazzi tiene calor está enfermo qué se siente fama pedir entusiasmar a ver a ver tomame unas fotos vieja quiero ser famoso wey vale, vale ay, no tenemos que llenarle su plato al poquísimo como estaba en casa ahí no me pueden ver no, no ahí sí, no bien, bien bien, bien también podemos poner ya nuestra tienda wey o sea ir a comprar una veterinaria o un comercio wey pero es que lo malo es que el comercio sí lo tenemos que cuidar mucho wey sí lo tenemos que cuidar mucho wey ahí vamos a subir otro video cuando la de Hinby tendrán el cuarto wey cuando la dejé entrar el cuarto wey digo mi casa wey ay, viste tu casa viste tu casa yo estoy grabando ahorita si, córrela piqui córrela adiós vamos a dormir ya lo grabamos mañana lo editamos y lo subimos wey que tenemos casting a qué hora wey En seis horas, güey. En cinco horas, güey. Vale, vete al guayo. Y después te vas a bañar, carna. Y hoy toca sacar al Pix-Trix a pasear. Pero regresando de la... ¡Oh, ya de la lotería! ¿Qué pasa si nos ganamos la lotería, güey? Vamos a comprar un boleto, güey. Vamos a comprar un boleto de la lotería, güey. ¿Qué pasa si no la ganamos, güey? Y así ya nos volvemos millonarios y se acaba la serie, güey. Ahí ya se acaba la serie, güey. Comprando el boleto de la lotería, güey. Vale, lo compramos. Vamos a ver si ya está la granada. No, cosechar limones. No, todavía no está la pinche granada, güey. Y cuidar. Perdóname, Pix-Trix, pero ya casi me voy, güey. A ratito vengo a pasearte. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Aproximadamente una hora. Regreso, regreso a Pix-Trix y le damos. Y le damos, mijo. Y le damos. Vámonos, 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 vámonos. Ah, tengo que reforzar esta idea. Reforzar. Bien, no mames. 120 mil dólares, güey. Les digo que este pedo, este pedo de las plantas da los millones. O sea, los objetivos totalmente de la serie. 10 millones es nuestro valor de casa. Y un millón de 100 millones. O sea, tendrías que juntar casi 11, güey. Puta, madre, ya me lo rompiste, pendejo. Págalo. Vamos a repararlo, güey. Que no mames, güey. Este güey todo pendejo. Vamos a ir al Pix-Trix, güey. Acá está el Pix-Trix, vamos a sacarlo a pasear. Vale, vale, vale. Bien, gente. Te odio. Ya vemos 3 mil dólares de nuestra salida con Ema, ¿eh? Hay que llamarle, güey, porque una cena no estaría mal. Una cena con Ema hay que guardarlo por las pendejadas. Quién sabe por qué se me está dando error, error, error del Sims. Quién sabe por qué, güey. Quién sabe por qué, güey. Pero bueno, pero bueno. Pero bueno, pero bueno. Pero bueno, pero bueno. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vale, ya vete al cantón. Otra vez, otro de estos. Ah, no, este sí. Este sí. Vamos a invitar a Ema a la casa. Le invitamos a una cita o a la casa? Pedí una cita. Una cita, una cita, una cita, una cita. Y le pedimos ser nuestro novia. Yo diría, ¿no? Yo diría. A ver, ¿qué podemos hacer por acá? ¿Qué es esto? Bar karaoke. ¿Qué? No los va a descarado que es aquí, güey. Bar karaoke. Bar karaoke. Bar karaoke. Puede ser, ¿no? vamos 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 está bonito aquí está bonito el pedo vamos allá vamos allá a pedirle a emma que sea nuestra novia yo creo que a lo mejor para el próximo episodio si va bien todas las cosas con emma güey pues no estaría mal un este sentarse juntos a ver no mejor acá se ve más romántico no me gusta el amarillo el verde vamos a sentarnos en grupo para que no nos molesten también a casi la pizza en coquetear con tu cita el vijero aspecto está la privada mija es la hora feliz del bar de carajo que todo el mundo sale de vivos más baratas igual que coqueteando y está haciendo mal tercio no hay bien otro voy a hacer mal tercio Ahí viene otro Voy a hacer mal tercio No está mal la municación Vale, vale, vale Vamos a tomar algo en el... Vamos acá, hija, porque si no No nos interrumpen mucho A ver, a ver, a ver No, esto es el vacilón, ¿verdad? Broma de moda Vale, tenemos el muro lleno ya, tan rápido Vale, conversaciones Tener algo de conversación profunda Pensamientos Tener propiedades profunda Son dos, ok Ahora, ¿qué quiere esta vez? Que no quiero... Vale, la cita ya quedó bien Ya perfectamente hoy Vamos a concretar esto con un beso Y pedirle que seamos novios Ahora, ¿qué quiere ella? A ver Dice, hola, Miguel Judín Muñoz se ha perdido... Me han pedido una cita Lánzate, mija, lánzate Eh, ya, conseguimos novio otra vez Ah, llegó mi valedor, güey ¿Qué onda, perro? Llegó mi valedor, güey Hola, carnal, ¿cómo andamos? Coquetear, coquetear, hacer bromas sobre coqueteo Vamos a pedir... No podemos pedir bebidas para todos Eh, preparar bebidas para todos Para todo el grupo La más cara, mijo Ah, bueno, vamos a hacer un grupo No, no puedo hacer un grupo No, no puedo hacer un grupo Acción, gira Añadir al grupo Añadimos al grupo No, no puedo añadir al grupo Este güey, picho güey, el güey este de... Como el DJ No conocemos a nadie No conocemos a nadie para... A ver, vamos a ir acá a interpretar Acto musical para que me vea la gente Y sea más famoso Una, segura, segura Él va, ahí les va Ah, huevo Ah, huevo Aquí al baño, gente Porque si no me vayan a ver Mirar acá No, vete al baño, cabrón Vale, ya está la cita al 100 Vale, cita al 100 Eh, interpretar escena Llamar acciones Añadir al grupo Y nos vamos a la casa No, era desplazarme, va Qué pendejo, güey Era desplazarnos, güey Era desplazarnos, güey Era desplazarnos, güey Estuvimos bien con la cita Le pedimos ser novios Y estuvo bien Estuvo bien, estuvo bien Estuvo bien, estuvo bien, güey Si tal 100 Si tal 10 Si tal 20 Perfecto, güey Perfecto, güey Perfecto, güey Perfecto, no quiero acabar directo, eh Me estoy divirtiendo mucho, güey Me estoy divirtiendo mucho Vamos a darle otra media y ya, güey No, a ver si la podemos invitar A ver si no dice, este Cuidar el jardín Pama Ah, hay que darle la llave a nuestra casa, güey Bien Te quieres entrar cuando quieras ¿Qué te parece si te quedas a dormir? Nunca te has quedado a dormir Parece una buena idea Pero también pues quédate a Quédate lo que debe quedarte, ¿no? Viajamos novios Ya pasa todo lo demás Sin pedos No veas, piquistriquis Mañana tenemos El pedo de este 12 horas Bien Yo creo que con esto Ahora sí ascendemos, ¿no? Sí, no, ahora sí ascendemos Dice Qué dieta La lotería es más Eh, saciable Y puedo hacer todo Pero no sé si me gané la lotería, güey No sé si me gané la lotería, güey No sé si me gané la lotería, güey Vámonos Vámonos, vámonos Vamos a llevar a pasear al piquistriquis Vamos a llevar a pasearlo Vale Eh, qué pedo Qué tenemos aquí Tenemos comidita Algo normal No, hay que cocinar, güey Chíngatela, güey Chíngatela, chíngatela, chíngatela Nada de Ah, ¿qué es eso? Vale Otros cinco días Ya tenemos el dinero, güey Otros cinco días Y ya tenemos el dinero, güey Hay que animarlos De estos gnomos Eh, con placer a gnomo Dar tarta Eh, pastel de frutas Y a él también Tarta ¿Cocinamos o cada copia se nos va a lastrecer este pedo? Se nos va el pedo Usar, vamos Bambi, bambi, bambi Me está gustando mucho esta casa Pero si esto lo del piquistriquis No se arregla Vamos a tener que cambiar Totalmente Eh, si nos da tiempo de cocinar Un banquete podemos hacer Pero un banquete es mucho, ¿no? Vean, jamón, a ver No, no nos daba tiempo Comemos allá Comemos allá Hasta que no subamos Yo creo que Yo creo que subimos, güey Podría ser la subida No, hasta las cuatro Hay que darle Se las cuatro Cuatro horitas de directo No me varía factibles Yo siento que la computadora está bien Vamos a darle cuatro horitas de directo Cuatro horas de directo Ya fue muy productivo este directo, ¿eh? Me refiero a el episodio pasado Nos mudamos Tuvimos nuevo agente No sé qué tanto Eh, y en este Conocimos a Emma Y en este nos volvimos novios de Emma, güey Nos volvimos novios de Emma, güey Tal vez en el próximo Estaríamos hablando De cambiarnos Mudarnos Y porque el piquistriquis Tiene que estar bien Casarnos Podría ser, ¿eh? Casarnos en el próximo capítulo Y entrar en la política, ¿eh? La política me puede llamar A ser presidente, güey Y ganar más barro, güey La política nos puede dar El ascenso a ser millonarios Vale, vale, vale Bien, bien Ya tenemos este pedo Un vestuario también podría ser Acto, güey No, yo me quedo antes de casarnos Y invitar a Emma Aquí mismo con nosotros, ¿no? Realmente, güey Ajá Bien, bien Escuchale, ¿cómo tengo vestido hoy? ¿Como pirata? Ah, no, como vaquero Vale, practicar actuación Contar un chiste Y dale, contamos un chiste a esto Eh, chistes De Tok Tok Ah, no es No me sé ningún chiste Ah, no es Ah, no es Contar una historia Ah, historia graciosa Pensé que era un chiste No, ah, sí, no se come Sí, 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 sí Pero hot dogs, no, güey Tú ya eres de carne Acá, serveis una ración Yo te conozco Sí Yo te conozco Vale, tú que vas a estar acá Actor de relleno Dice, niñofóbico No le gustan los niños Conocer mejor No sé qué tan bueno estaba, güey Estaba excelente, Validio Ya, ya, ya Ya comiste demasiado Hay que decirle a la directora Qué pedo, güey Comunicar Vamos a empezar la rodada Vamos a empezar la rodada Chao Vamos a empezar este pedo, carnal Ah, chingue su madre Todo esto es arriesgado Bien, lo hicimos bien, güey Con tal chiste arriesgado ¿Qué le dijo? Un chango, otro chango Qué mono eres, Garnal Eh, disparar arriesgado Sí, chingue su madre, güey No, esto es nuevo, famosa Es la chava esta Ah, no, sí, la chava esta No, esto es así La famosa, famosa Yudith, ¿no? Chunkina de gafas Oh, me Ah 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 Bien, nos salió bien, güey Ah Pelear Vale Todo va a ser arriesgado, güey Ah Bien, bien Ah Y lo de encerrarlo Chingue su madre Y lo de encerrarlo bien gente, dime que ya tenemos el ascenso, ah cabrón como hizo eso a ver si hay que darse ya sentimos no, si dice vamos a poner esta madre dice sus andares su forma de hablar, su aspecto Miguel es una celebridad total para la opción pública es hora superior de mente acceder al más mínimo actismo del poder de la calle y cuando está entre sus devotos fans puede provocar sus vitoros para descartar el frenesí entre las multitudes Miguel también sabe lucir como nadie el aspecto de una figura pública, es literalmente una estrella de luz propia y tiene una nueva forma de andar que solo podría ejecutar con un estilo de celebridad ambas cosas pueden ajustarse en seleccionador a Miguel ok Miguel ha tenido uno de esos momentos ok me estoy bañando aquí en el set bien somos fama por chida fama por cuatro vamos a ver que hay de bueno en los puntos ahorita nada que se desbloqueó güey dice discursos a la masa esto nos serviría para para la política güey tener una relación de amistad romántica con otros sims nada más presentarte los sims no pueden evitar sentirse cautivados por la encantada la personalidad de miguel dedicada a cualquier uno de los saludos informa sonrisa radiante puede significar oiga ya puedo él se ve bueno güey como persona influencer miguel crea un lazo con está bien dice notariedad disfruta que la probabilidad que ganar más fama con la habilidad y profesionalismo miguel tiene algo de que lo que descartar esta multitud capaz de interesarse de otros sims si perfecciona este aspecto de su personalidad celebre fueros en nombre conocido camino de rosas hasta ahorita vamos bien en esto vale bien bien vamos no vamos no vamos no vamo no vamos vamo no díganme eso que en un diante ya tenemos la fama para no hacer audiciones pero bueno pero bueno pero bueno ya va bien ya va bien este pedo les digo que la política puede ser nuestro ascenso a ser millonarios quién nos diría no que por ejemplo estábamos durmiendo en un parque pagábamos por cualquier cosita y ahorita ya tenemos más de 100.000 con una casa de 300.000 pero nuestro objetivo totalmente es llegar al millón de 100 millones tener una casa de un millones y millones creada por nosotros creada por nosotros ese ya será casi el capítulo final yo creo que va a ser una casa de 10 millones un no sé si el juego lo ve no es el juego te dé chance de tener esa casa pero o sea de tener tanto en una casa web pero para allá vamos para allá vamos vamos al baño vámonos al baño podemos conversar con esta madre mames ya brillo huella brillo el cabrón porque no mostré o vamos a la agencia a ver si necesitamos todavía algo más no sé si todavía no se busca audiciones tenemos que hacer las audiciones vale bien pero es hora de dormir que te pasa si a la computadora a jugar videojuegos no hora de dormir perro ya hora de dormir se ha dicho porque la audición se supone que es sábado 9 de la mañana entonces tenemos un día para las audiciones y así ya sabemos nuestra rutina visitar un lugar el famoso de frecuencia organizar un encuentro con fan no estaría mal eso no estaría mal eso es 21.000 es que les digo que las plantas lo dan todo estamos a pasear piquis de guis ya voy a voy a voy hago este pedo es viernes si bien este voy a cuidar las plantas y sacar a pasear piquis vendemos todo la pinche granada no se nos da de gente no se nos da para cuándo tenemos ambrosio tenemos ambrosio el día tan que escucha más fortificante o desafortunado el día de la cosecha más formidable dice miguel pudo hacer muchas cosas muchas de las cosas que tenía pensado aunque no todas el año que viene espero aún más para el próximo capítulo gente es para el próximo capítulo tengamos nuevas celebraciones porque se puede cambiar el calendario o sea obviamente la navidad todo ese tipo de cosas y la vamos a dejar pero agregar es celebraciones se pueden entonces yo me basaré por fuera de directo en qué celebraciones podríamos hacer y cosas así y cosas así cosas así cosas así eso aquí otra vez vale vamos a casa hay que guardar estos nomos y cada vez tenemos más amistad con ellos colocar el inventario colocar el inventario obviamente cuando tengamos nuestra casa la más chida de todas como les diré vamos a colocar todo lo que podamos o sea me refiero a colocar los nomos colocar todas las ranas todas las plantas o sea todo sobre todo lo que se puede bloquear en el sims deshabilitar resplandor resplandor vale vamos a abrir todos estos porque nos sirven para para conseguir nuevas plantas y ahí conseguimos nueva planta ojalá que sea la granada güey no me gusta cómo camina se lo voy a cambiar sé que es de famoso pero no me gusta cómo camina vale aquí al lado del piquistri que es para que se le antoje para que se le antoje a todos los imanes también que tenemos ahí dahlia la dahlia no la tengo bueno se está de cuestión de plantarla después eh la dahlia dahlia no la tengo eh vale bien vamos al baño porque siempre va al de abajo güey no entiendo porque es el más chido no sé por qué siempre va al de abajo güey creo que nunca hemos usado la piscina güey creo que esa habilidad de nadar no también a ver vamos a nadar un ratito nadar con se puede nadar con el piquistri que quizás ah sí vamos a nadar con él vente piquistri que vamos a nadar no no es habilidad güey no pues no quiso nadar el piquistri que es vámonos para afuera vámonos yo me acuerdo que una forma de matar a los sims es totalmente con la alberca quitándoles la de esa madre vamos a invitar a Emma a la casa vamos a invitar a Emma a la casa aquí pared no sé qué pondrías aquí güey no está tan bien diseñada la casa mira un paparazzi creo que tiene algo mal la Emma a ver vamos a ver qué tiene vamos a alegrarle el día vamos a pedir de expositor contra pedir elogiar pedir entusiasmar vamos a hacer chiquistri que es mi hija para que te pongas feliz y contenta no le gustan esas cosas se siente triste dice sube un estilo vale 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 vamos a subir entonces un video por ahí ya tengo videos grabados vamos a subir uno de esos vamos a subir uno de esos videos ver el inventario de esta madre y tengo el de los robots calidad buena subir si le quito lo de la fama a eso enviar a casa esplandecer pero sigo siendo famoso ¿no? que no quiero otro empleo creo que estoy ah no si es un festival creo que a ver vamos al festival vamos al festival vamos al festival ahora de qué se trata este festival a ver me tengo que poner a ver tengo que poner hacer un outfit ah tengo que pagar los 3 mil va outfits para el festival uno rojo uno negro blanco beige y friki a ver ahí está ahí he ido a esos festivales y he tenido esos tipos de atuendos que tengo que tener tengo que tener esos atuendos tengo que tener esos atuendos tengo que tener esos atuendos 58 al 258 260 vale estás poniendo rojo como café es el de café rojo ah es el de otoño no tengo café ¿este lo podríamos terminar como cafecito? si no porque ese wey viene con el mismo traje que yo era así ese wey viene con el mismo traje que yo ok bien ese es el de otoño creo que este día habíamos venido wey ah no pero pues podemos comer pero algo que esté bien excelente este wey si no se pone de mamón un hot dogs excelente ahora comida de muestra vamos a echarnos una hookah con la gente nos vamos a poner bien toscos wey vamos a darle a la hookah 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 tengo fruto con este atuendo wey cambiar a dragón jade a ver a ver a ver a ver comer comida picante a ver vamos a la comida picante acá está la chida wey probar comida picante vamos a probar esa comidita vamos a probar esa comidita gente a ver qué tal está wey y somos aptos somos mexicanos o no somos mexicanos es la hora feliz del bar del karaoke a todos ah mira bien oh nos puso la camiseta wey la probamos wey a huevo dónde está el bar qué pedo ahí se buggeó esa madre wey vale vamos a guardarlo antes de que pase algo wey no vaya a valer madres y para qué queremos wey para qué queremos para qué queremos wey vamos a darle su propina a este wey yo pensé que por darle propina chida me dieran a valer un poquito más bien a ver dónde están las bebidas y los aquí todo parece acá está el bar ok pedir esta a ver échame saber ah no pero yo quería la bebida no quería esto bebidas bebidas para todos cotico a ver un cotico no estamos moriendo de frío vamos a cambiarnos wey ahí tiene beige también no estamos moriendo de frío preparar pedir pedidas para todos vale yo creo que ya se acabó este pedo no hay que sudarme se huella a ver vamos a ver si le podemos unir acá este wey sonar a lo grande a ver como que eso sonaba a lo grande ay wey vamos a nuestro cantor el festival fue un éxito wey todo buenardo todo buenardo el pinche festival este y nos dieron nuestra camiseta por aprobar este pedo de las cosas calientes bien wey bien nos dieron nuestra camiseta por haber aprobado las cosas calientes y no nos morimos o sea no nos cayó pesado ni nada no nos cayó pesado pero bien pero bien tu 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 vamos gente vamos pero yo creo que ya casi acabamos directo yo creo que le voy a cuidar estas cosas mis plantas no mames cuidar jardín wey no otra vez se fugió wey no creo que cada vez que paso de estación wey si porque por ejemplo yo creo que estas no son de estación son de primavera wey son de invierno wey primavera no 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 tengo que resolver ese pedo pero bueno gente hasta aquí voy a dejar el directo de hoy fue bastante agradable fue 4 horitas de directo jugando siempre lo quería jugar mucho este DLC y me gustó me gustó me gustó muchísimo pero bueno gente hasta aquí me despido muchas gracias por verme yo soy Mielnam y me despido de aquí hasta siempre Nododmasters va